Bienvenidas hermosas a este tu espacio de tu amiga Fer en el cual van a encontrar consejos, muchos tips de maquillaje y tutoriales. En esta oportunidad les voy a mostrar como hice las cejas que son en el marco de la mirada de Sandy. Un beso así enorme hasta la punta de mí. Wow, wow, bastante diferente. Comparen esta. Y ahí nada más, yo no le voy a hacer tanto tampoco, podría hacerle más. Y la verdad sí necesito un poco más, pero quiero que ella se vaya acostumbrando a verse de esta manera. Este pelito de acá está súper largo. Ah no, ya está. Ahora sí. Entonces ya la ceja está mucho mejor y el ojo le abre mucho más. Inclusive lo que tú ves es que te aclara la piel. ¿Te das cuenta? Sí. Te aclara increíblemente. Entonces, a ver dime si te ves bien. Ahí te ves bien. Compara un ojo con el otro. Todavía falta, no te voy a dejar así. Una ceja de una y otra. Sí, así te vas. Chao. Chao. Listo. Ahí termino el tutorial y también la dejo a cada un año que le crezca. Y así. Sí, qué loco, ¿no? A ver, con más detenimiento, así, lo que acabas de hacer. Para que veas cómo cambia el ojo. Y todavía no hemos empezado con el maquillaje. Miren, no, se ve más claro todo, ¿no? Se ve más claro todo. El ojo se ve mucho más despejado. Se ve mucho más despejado. Exacto. Mira ahí. Inclusive se te ve más nena, más niña. Sí. La mirada se te ve más inocente. No, está súper lindo. Te queda muy lindo así. Ahí está. Vamos a terminar la otra ceja. Vamos a terminar la otra ceja.